Hola amigos y amigas de Kilómetro Cero 503 Aurelio Ambici saludándoles, reportándome aquí para la misión de este día No se vayan porque va a estar interesante Kilómetro Cero 503 comienza en el 2016 Más que todo como una pasión que siempre he tenido por el ciclismo Yo soy periodista de profesión Y una de las cosas que yo he planteado a través de Kilómetro Cero 503 Es que el periodismo a nivel mundial ha cambiado Y cada quien ha ido buscando plataformas diferentes Trae América Latina a los mejores ponentes y líderes De la industria a nivel tradicional y mundial Bueno, el llegar al finalista del premio Digital Media de Latinoamérica Para mí es bien interesante porque competimos con diferentes medios de comunicación de Latinoamérica Muchos de ellos muy grandes, sobre todo de Brasil y Suramérica Bueno, en el 2018 competimos en estos mismos premios Y resultamos ganadores del segundo lugar Para mí es un gran triunfo llegar al finalista Y que la gente vea nuestro blog a nivel latinoamericano Y que lo tomen en cuenta y vean que nuestro objetivo principal Que es fomentar el ciclismo está visible Básicamente la idea de hacer el blog también es hacer tutoriales Presentar a los ciclistas que quieren hacer esta disciplina Motivarlos y enseñarles a cómo sobrevivir en un recorrido de larga distancia Y qué es lo necesario para poder recorrer larga distancia Montada en una bicicleta por varios días El equipo no solamente soy yo En la carretera sí soy yo Pero ya en la puesta en video y la puesta gráfica Tengo un grupo de personas que me ayudan a darle coherencia a todas esas ideas Entre ellos están Natalia y Rebeca Bonilla Quien es la editora y muchas veces actúa como productora del kilómetro 0-503 Y ella se encarga de pegar todo ese montón de ideas Y darle esa coherencia y todo ese ritmo que ven ustedes en los videos Y también en la parte gráfica me ayuda el diseñador Waldo Barahona Quien es el encargado de ya ver la parte gráfica de kilómetro 0-503 Hemos recorrido casi todo el país en la bicicleta Pero también hemos recorrido países de Centroamérica Guatemala, Honduras Si llegáramos a ganar, ¿qué significaría? Pues para mí significaría un tributo para todos aquellos ciclistas Que han muerto en las carreteras del mundo, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Los invitaría a que viajen bicicleta Y salgan, salgan dos días Recorran distancias cortas al principio Y cuando se enamoran en el cicloturismo Ustedes me van a contar a mí qué es lo que se siente ¡Adiós! ¡Jale por la llanta!